atención los polos nuevo juego ground parece que somos pequeñitos en un mundo gigante bueno en realidad somos pequeñitos en un mundo normal vale pero no sabemos de qué va así que vamos a ver vamos a seleccionar el personaje aquí dicen que nos pillemos a max mari dice que quiere ser willow y evan y danny dicen que me coja a pit porque es como se parece más a como era yo de pequeño yo no era rubio era moreno pero la pinta de canelete era esta bien la mía o sea yo era así le llevaba gafas y todo o sea era así así que pillamos a pit no vamos allá pit parece que ahora sí metiste la pata a fondo en qué caramba nos estás hola bien recuerda tu entrenamiento de explorador paso uno orientate vale correr corremos con una madriguera si hemos caído en una especie de madriguera chunga no sé eso qué es no sé es como como aquí hay como agua no es un poco raro es un maletín de algo es un maletín raro esto no les va a hacer a ninguna gracia mis papás obviamente pit siempre quisiste vivir una aventura somos aventureros o no somos aventureros o no vamos vamos allá bueno bien no eso sabes lo que es eso pues eso creo que es la máquina que nos ha convertido en enanitos me da la impresión porque hay como unas lentes me da a mí qué es eso a ver atención aquí hay como agua de aquí podremos beber no pues sí sorbo de agua desagradable podemos beber pero no hace falta acabamos de llegar aquí y no sabemos ni cómo hemos llegado se puede pillar de todo aquí no saben para qué pero de momento vamos a la señal está que estuve cogiendo todo por si acaso y tenemos que hacernos una herramienta seguro que nos tenemos que craftear una herramienta a como más atrás mira mira que true que pedrusco chaval no puedes no podemos pero vamos a seguir llevamos un pedrusco en la mano que oye que igual para defenderte vale a ver estación de campo hemos descubierto interactúa con el analizador de recursos esto parece que es nuestra nuestra estación o algo así no sé nos ha dicho que usemos en la cosa está no bueno más lógico es que es que haya más de estas estaciones por ahí y tal de si sigo buscando encuentre alguna pista o alguien vale y aquí que pues qué pasa lo podemos mirar las cosas que hemos pillado no y ya está analizar a ver analizando la sabia a ver qué ha dicho ciencia pura 3 30 nos ha dado puntos de ciencia pura no parece ser aquí hay un dibujito de momento no sabemos vamos a buscar más cosas por ahí no sí sí bueno dentro de poco nos hará falta comer pero eso es un bicho supervivencia encuentra agua no sé agua hemos encontrado pero tenía pinta de ser un poco asquerosa no viene una hormiga por ahí vienen dos dos hormigas y una mariquita esto nos ataca o algo hola hormiga qué tal óyeme tú señora del bosque de tréboles qué encargo te trae por aquí hoy esto creo que es inofensivo no pedazo de bichos somos pequeñajos hola qué tal bien no te acerques por si acaso que no te acerques por si acaso yo creo que son si fueran hostiles nos habrían atacado ya bueno tenemos que buscar agua vale si nos subimos llévame nos hemos subido nos hemos subido aquí en nuestra amiga maria antonia es agua aquí hay agua es agua un asquerosa pero es agua que es lo que cuenta a ver a ver si te deja beber no si dejarte que mira el tamaño de esa cosa probablemente es el tamaño de una báscula de baño a ver a ver qué es eso diente de león no sé qué encuentra agua investiga la máquina misteriosa es esto es esto sí que es esto ostras mira circuitos integrados componentes electrónicos qué es esto descubriste máquina eso parece que es una especie de explosión no que hay ahí no sé y hay un botón que se parpadea dale al botón de dónde dónde a este emergencia activar a empujar a ver quedamos y dale qué ha hecho parece que esta cosa se conecta con esos rayos láser ostras mira creo que no funcionó bien parece que la máquina necesita los tres rayos láser para activarse o sea esos lasers dan aquí y ahí hay una ayuda hay una cosa una hierba que impide que el láser de a esto entonces no sabemos para qué es pues la vamos a apagar no la paramos no podemos no podemos tendrás que cortar la rama esa supongo supongo que si es que era esa cosa una mosca claro por eso tiene un aspecto un poco asqueroso de la mosca bueno sigamos que no hay que cortar la rama sí pero vamos a ver agua lo primero vale esta agua está asquerosa o está bien sorbo de agua desagradable encuentra agua limpia dice bueno el primer paso encuentra agua ya ahora nos pide que encontremos agua limpia así te acaba de poner que encuentras un bocadillo un bocadillo sí luego tenemos que desbloquear el láser obstruido obviamente y encuentro lo que sea que esté debilitando uno de los lásers será que ha visto un sándwich nos están pidiendo muchas cosas pero bueno has visto un sándwich donde aquí arriba aquí arriba es un pájaro o sea me has tomado el pelo dani vale bien 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 me ha hecho hacer el canelo ahí hay algo esto que esto se come son hongos a ver me lo he comido a ver he dicho peores que las coles de bruselas de mamá buf el agua estaba más asquerosa eh mira ahí hay agua no la burbujita esta será agua esto será agua sorbo de rocío no gota de rocío sí toma eso cuenta como agua limpia ve pues que nos ha quitado la cosa que ves descubriste gota de rocío oye pues bastante guay el pavo o sea que fijarse cuando veáis una gota de rocío no para ah le da un puñetazo a la roca ah no eso es mala idea eh a ver analizar una piedrita en un analizador de recursos ah vale eso probablemente nos ayude a a crear una herramienta no sí sí o no hemos venido por aquí porque ahí está la rampa esa yo creo que hemos venido esa cosa verde que es tío dos animales ¿esto qué es? ¿mielada de pulgón? ¿mielada es miel o? ¿ah? o caquilla ¿qué es? no lo sé no lo sé caquilla bueno pone consumir yo de momento la he cogido la he pillado tiene pinta de miel parece que es sí tiene pinta de ser miel no seguro que es una caquilla no eso es tiene pinta de ser miel ahí está la caseta está ahí está ahí vamos vale vamos tenemos que analizar un pedrusco eh así que analizar vale pedrusco análisis completo recetas nuevas descifradas lanza de piedrita hacha de piedrita la hacha hacha eso es lo que podemos hacer ahora hacha escanea una fibra vegetal en una en un analizador de recursos fibra vegetal vale ahí está atención recetas nuevas cuerda natural y venda de fibra y lodo de planta podemos hacer un montón de cosas cada vez que investigamos algún elemento cuerda natural o sea podemos hacer un montón de cosas eh me mola me mola yo quiero hacer con la piedra una hacha una hacha yo también yo también Dani que es eso ay la leche que es eso un escarabajo de esos no ah que asco oye pues tiene buena pinta podría ser nuestra mascota va ahí parece como un elefantito se está quejando es un gorgojo va ahí mola no gorgoji hey gorgoji no no te vienes con nosotros gorgo gorgo a ver fibra vegetal ya tenemos un montón eh no se yo ahora habrá que pillar algún pedrusco no analizamos hierbas hierbajos o lo que sea ramita puntiaguda ramita puntiaguda podemos hacer una ramita puntiaguda marcador de rastro un asador con varilla una barra valla de ramitas y fibra vegetal toma ya ajá ahora nos podemos ver que no nos veíamos mira aaaa 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 tenemos aquí lanza de piedra martillo de piedra hacha de piedrita eh que necesitamos cuerda natural que no tenemos pues tenemos que aprender a hacer la cuerda natural ¿no? si vale cuerda natural se hace con fiebra vegetal que te hace un montón pues venga fabricar muchos en caliente ya los hemos hecho que fácil ha sido ¿no? hacha de piedrita tenemos eh ojo tenemos un hacha y pita ha dicho que tenemos que hacernos un refugio porque se está haciendo tarde toma ya eh boom es que eso no es eh uooo plancha de césped plancha de césped mira y te la llevas así tal cual ¿y qué hago con esto? no sé guárdala vamos a analizar esto y así me lo quito de encima ¿no? a ver qué podemos hacer con esto igual no podemos hacer uuuh pared de césped con ventana mesa de césped pared triangular media pared de plasto con esto nos podemos hacer un rascacielos de césped Maribel un rascacielos de césped eh pero creo que ha dicho que con un cobertizo ya iba bien para pasar la noche no vayamos en plan no no pero bueno quería saber para qué era esto se está haciendo de noche vamos a darnos prisa necesitamos hojas de trébol eh hojas de trébol yo voy a ir pillando todo lo que vea por ahí pero hojas de trébol ¿sabéis cómo son las hojas de trébol? son esto son esto ah vale sí 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 las hojas de trébol son esto Maribel dale dale eh a ver que no con el hacha con el hacha pum toma ya una dos y tres nos faltaban un par de ramitas ya las tenemos eh y ahora ya podremos hacerlo ¿no? yeah come on eh construir oh lo ponemos por aquí mismo oh oh ya lo tenemos vamos podemos dormir en esta en esta cosa que hemos hecho ¿no? necesitamos luz eh atención porque se nos va a hacer de noche y no tenemos ni luz ni nada eh yo tengo un poco de miedo a la oscuridad eh aquí por lo menos hay luz aquí encima de la báscula esta por lo menos hay luz cuidado no pasa nada como están los láseres que no van podemos hacer el canelo aquí ¿no? oh yeah que guay yo no me guiaría mucho de eso si lo toco igual vamos a ver si podemos fabricar una antorcha mi mamá siempre dice que ilumino con ni no sé qué con mis lupas yo que sé eh bueno esto es otra cosa ya podemos ir en la noche es sabia sabia con esto es con lo que hemos hecho la antorcha Dani si es interesante eh la sabia está pegada al tronco eh si es verdad claro la sabia es como la resina por eso eh se puede hacer una antorcha con ella vamos a dormir ha sido un día muy duro chicos pero creo que a dormir al día siguiente come pero enseguida eh tranquilo a dormir uuuh hemos dormido bueno estamos súper yo estoy súper bien eh me he quedado descansado y guay ¿no? y ahora comete hongos vamos a comer hongos Dani sí tenemos un poco de hambre la antorcha nos la podemos guardar la tenemos a mitad estas cosas se gastan vale bueno un poquito de cara hemos comido eh te dice que construyas una mesa de trabajo mielada si vamos a construirla enseguida eh pero vamos a hacer una cosa primero y es que como tenemos el hacha yo creo que podemos quitar esa esto lo podemos quitar que es lo que está impidiendo que el láser y como vas a llegar ahí pues así mira ah dale maribel alma de cántaro perdón tenemos una hacha por favor bum y encima tenemos aquí una plancha bueno esto lo dejo aquí que ya no tío vamos a hacer una casa lo máximo de pequeño eh mira 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 que gotirón chaval mira que gotirón nos hemos bebido el sorbo ese que había ahí fijaros tío porque este estaba así como sabes la gota de rocío y nos hemos llenado el agua a tope eh bueno ahora tenemos que saber que es lo que está debilitando el láser aquel así que habrá que ir a investigar eh ha dicho que primero una mesa de trabajo claro vamos a hacer la mesa de trabajo vale ya tenemos toma ya bum que te parece que te parece eh y que se hace ahí usar mesa de trabajo le damos aquí y que uuuh chaval hay un montón de cosas que se pueden hacer ostras chaval podemos atacar a las hormigas y con partes de hormiga hacer cosas wow es un poco cruel no crea una pieza de armadura que me estás contando nos podemos hacer una armadura wow uuuh esto me esto mola no es que seguramente para ir a explorar por ahí será mejor ir eh eh preparado no claro porque si vamos así sin nada será un poco peligroso creo que ya tenemos para hacernos eh bum el poncho lo podemos hacer ¿nos hacemos uno? si ¿sabes quien parecemos? el de Campo Cretácico tío ah Ben parecemos Ben el de Campo Cretácico eh un poco eh si que iba ahí con estas cosas los pantalones son iguales los pantalones si los pantalones son iguales ¿os mola el juego o que? si a mi me encanta si a vosotros os mola el juego este que mola un montonazo para mi si que me gusta eh dejad un montonazo de likes ¿no? claro y continuaremos hombre claro vamos a ver he oído un ruido que será el trompetilla mira trompetilla el gorgo el gorgo era un gorgojo ¿no? si trompetilla nuestro amigo trompetilla bueno la capucha de trébol bum la tenemos hecha a ver póntela a ver a ver que tal nos queda no esta mal oye mira esta chulo eh esto ya es otra cosa vamos protegidos ahora que vamos protegidos nos vamos a ir a ver que es lo que esta debilitando los láser uno de los láser ese que veis ahí hay un láser que parpadea os dais cuenta exacto entonces que no va del todo bien entonces la maquina no funciona a ver cual es los otros van bien pero ese eh deja de funcionar vale como vamos ah será por el árbol ese no lo se vamos a ver no lo se tu ten cuidado pero por si acaso por si acaso vamos con cuidado llevas el hache en la mano llevo el hache en la mano si vale ve cogiendo cosas si para hacer lo que hagas voy a estirar piedras y si llevas una piedra en la mano igual es más seguro no lo se no lo se pues si tenemos que tirar si tenemos que tirar un pedrusco si a ver era asi no si vale pues si nos tenemos que defender a pedruscazo limpio eh a ver se oye un ruido ahí eh uuuh mira 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 el cable eeeh el cable esta roto se lo estan comiendo unos animales dale dale toma pedruscazo que lo hemos dado eh te lo has cargado si si no a ese no cometelo bum ha hecho que asco eh garrapata de césped para algo servirá bello de garrapata que asco será para hacer algo y igual supongo supongo bueno pues hemos encontrado lo que lo ha debilitado lo que pasa que claro el matar a los bichosos no lo a ver a ver a lo mejor ya va bien el rayo no 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 va no no va ah espérate que hay mas vale pedruscazo bum toma ya en todo el cabolo chaval osea que esto todo el cable esta lleno de garrapatas chungas de estas no si 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 fabrica y equipa una antorcha cuando te aventures a zonas oscuras ja 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 ya tengo una pringao toma pedruscazo chaval me la llevo se oyen esos ruidos son todo dan mal rollo no es que no se ve nada eh se ve bastante mal eh pero se oyen ruidos todo el rato ahí jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Me están atacando! ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Corre! Bloquear. Ah, que así nos defendemos. Vale, vale. Ostras, chaval. ¿A dónde están los demás? Pues están aquí. O sea que hay muchas por ahí. Garrapatas, ¿no? Crea un vendaje de fibra. Es porque te has hecho daño. Nos han hecho daño, entonces. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? Vamos a ver, vamos a ver. Un momento, ¿eh? A ver, mira, mira, no se ataca. ¡Mátale! ¡Dale! ¡Dale! Vale, ya está. Fundido. Y aún falta. Ostras, hay un montón. Vale. Vale, a ver. Creo que lo hemos... Reparaciones en curso. Investiga más sobre la máquina misteriosa. Va, ¿en serio? Vamos a tener que seguir esto al... No, no, ya está. Ya hemos acabado. Y hemos llegado al final. Claro. Ah, qué guay. Oye, pues hemos arreglado la cosa esa, ¿no? Cuarcita. Para esto necesitamos un martillo, así que... Pues tendremos que construirnos uno. Ajá, martillo. Pues vamos a ver. Vamos a usar el martillo, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya que ya lo tienes. Vale. Eh... Esto es duro, ¿eh? ¡Uy, chaval! ¿Cuánta? ¿Y eso para qué sirve? No lo sé, pero lo vamos a analizar. Lo voy a hacer para algo bueno, porque ten en cuenta que es una piedra de mejor calidad. Lo vamos a analizar, porque igual nos podemos hacer cosas más resistentes con esto. Eh, al romper eso, hemos abierto un camino nuevo, ¿eh? Venga, venga. Coge por el camino esa piedra. ¿Qué es esto? Aquí podemos... ¿Cuánta luz? Sí. ¿Esto? Eh, sí. ¿Qué es eso? Nada, nada. Ostras. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué ya...? ¿Esto se mueve? Sí. ¿Qué es? No sé. ¿No te deja hacer algo? Tallo de modo deslizante. Ay, lo puedo pillar. ¿Son luces o qué es? Sí, esto es lo que hace luz. ¿O es eso? Aquí hay algo... ¿Esto qué es? Ostras, jinete de garrapatas. ¿Qué es eso? Bueno, hemos encontrado una cosa que no sabemos qué es, ¿eh? Vamos a investigar. ¿No? Ostras, creo que ya sé. ¿Un jinete de garrapatas? ¿Qué será eso, tío? Yo creo que sé de qué. Pues las garrapatas son las que te estaban atacando. No sé... Sí, sí, sí. Ostras, es de noche, chaval. Ponlo. Uy, menos mal que tenemos marcado eso. Es de noche, tío. Mira, aquí hay savia de esa. Vamos a pillar. Uy, más savia. Esto nos viene bien para construir cosas. Sabia, pues... El garrapata que te ataca. No, con el mal... Con el hacha. No, no, con esto también, con esto también. Eh, bueno, hay que tener cuidado porque efectivamente nos atacan, ¿eh? Así que... Vamos a volver a... Y menos mal que... Tienes que volver a ver la señal que te pone ahí, a la izquierda. ¿Qué es ese ruido? Hay más. Ostras, que hay más, hay más garrapatas. Uh, vámonos. Este es el territorio garrapatil, ¿eh? Ostras. No, no te gires. ¡Uno! Que te ataca, corre. Que te ataca. Corre, corre, corre. A ver dónde tenemos que ir, hacia allí, ¿no? Sí, a la derecha. A ver, un momento, me voy a tener que defender, ¿eh? Sí, porque si no, ten en cuenta que te seguirán a esta casa, ¿eh? ¡No! Vale, una afuera. Ostras, chaval. Es que lo de ir por la noche ahí... Claro, por eso nos recomiendan ir por la noche. Ostras, estamos a un metro. A un metro de... Un metro es mucho aquí, ¿eh? Un metro es mucha distancia aquí, ¿eh? Pues no te pares, corre. No, es que estoy pillando cosas aquí. ¡Uh, qué salto! No puedo pillar eso. Ostras, cuánta savia. Vamos, vamos. ¿Puedo pillarla? Sí. Vale. Vamos. Vamos. Vamos, eh... ¡Dio! ¡Bum! ¡Salto! Sí. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una araña. Es la araña. Estras, la araña asquerosa. Has muerto. Madre mía. Bueno, es la primera vez que hemos muerto, ¿vale? Vamos a dormir. Eso sí, una cosa. Antes de dormir tenemos que ir a recuperar los objetos donde hemos muerto, claro. ¿En serio? Sí. Es que si no, probablemente los perdamos, ¿eh? Ah, vale. ¿Todo lo que habías cogido? Claro. Así que... Vale, ya está. Lo hemos pillado todo. Bien. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Uh! Madre mía, chaval. Sí, porque habíamos cogido un montón de cosas. Hasta ahora no sabíamos que podíamos morir. Ahora ya sabemos que podemos pringar. Bueno, me imagino que es ahí donde tenemos que ir, ¿no? Sí. Vale. Pues tenemos que dormir ya, ¿eh? Vamos a dormir. Dormir. Dormir ocho horas. ¡Uh! Bueno, por fin se ha hecho de día. Podemos guardar la antorcha y... ¡Uh! Y seguir la aventura. Pero eso sí, será en otro vídeo, ¿no? ¿Chicos? Sí, sí. Porque, en fin, este vídeo se va a acabar ya. Dejadnos un montonazo de like si os gusta este juego. Mola. Mola bastante. Al día, al vídeo siguiente que hagamos, haremos una casa para el tiempo que estaremos aquí. Efectivamente, que Dani quiere hacer una casa más resistente, así que es verdad, vamos a hacer una casa más resistente. Sí. Pero eso será en el próximo vídeo, porque este... Se acaba ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!